Problemas con decimales Nemesio ha sacado en matemáticas un 5,5 un 7,3 y un 8,2 ¿Qué nota media ha sacado en el curso? Para calcular la media sumo los 3 y lo divido entre 3 5,5 más 7,3 más 8,2 es me llevo una ¡Uy! ¡Qué casualidad! Me ha salido exacto 21 partido 3 7 Vamos a poner otros números que salga más más rar 1 vamos a suponer que sacas un 4,1 un 5,3 y un 6,2 entonces sumo 4,1 más 5,3 más 6,2 15,6 entre 3 cabe a 5 0 salto la coma pongo la coma 5,2 ¡Uy! 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 Gracias.